Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les hago llegar un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, como siempre para mí es un gusto, es realmente una alegría poder estar en contacto con ustedes nuevamente, aunque sea de este modo virtual. Me han solicitado que en esta parte de nuestra sesión yo pueda hacer un repaso por las principales líneas de discusión que hemos tenido a lo largo del curso, obviamente en relación a las distintas unidades y a los contenidos de estas unidades. Es así que en los siguientes 15-20 minutos yo voy a organizar esta breve presentación del siguiente modo. Empezaría planteando, como les comentaba, las principales líneas de discusión del curso. Después mencionaría algunas debilidades y algunas fortalezas a nivel temático que hemos encontrado en el curso. Asimismo, algunos desafíos relativos específicamente en este caso a la construcción de los escenarios prospectivos y a la metodología para la construcción de escenarios prospectivos. Y finalmente terminaría mencionando algunos aspectos que seguramente ustedes compartirán conmigo son necesarios para fortalecer todas estas actividades que hemos estado desarrollando en el curso. Específicamente me refiero, por ejemplo, a la red de intercambio que sería ideal que pudiera crearse y de la cual ustedes formarían parte. Entonces, yo quisiera empezar brevemente por la unidad 1 y por supuesto por la hoja de ruta número 1. Y en relación a este documento, pues simplemente mencionarles que, como ustedes saben, las principales líneas de discusión giraron en torno a la definición conceptual de democracia, a la definición conceptual de gobernabilidad democrática y también una aproximación teórica a los procesos de democratización y de desdemocratización. De manera muy breve, me gustaría mencionar que vimos por conveniente definir, por supuesto tomando la mayor cantidad de perspectivas posibles, tratamos de definir a la gobernabilidad democrática como la capacidad de respuesta y de gestión democrática del sistema político en relación a las demandas, en relación a las demandas, las necesidades y las expectativas de la población. A continuación, vimos cuáles son los cinco rasgos básicos de la democracia y que, por supuesto, la no presencia de alguno de estos rasgos, pues automáticamente nos permitiría pensar que un determinado país ha perdido la calidad de un país democrático. Entre estos cinco rasgos básicos se encuentra el pluralismo, se encuentra la competencia, se encuentran las elecciones, se encuentra el principio de mayoría y se encuentra el constitucionalismo. También en la hoja de buta correspondiente a la unidad 1, vimos cuáles son algunas de las instituciones que dan forma y cuerpo a la democracia y, por supuesto, instituciones sin las cuales seguramente la democracia tendría muchísimas dificultades para desarrollarse y fortalecerse y ampliarse. Estas instituciones a las cuales hago referencia son, por ejemplo, el Estado, es decir, hablamos de una unidad política, ¿no es cierto?, y de la capacidad de ejercer soberanía sobre un determinado territorio, nos referimos también a la nación, como, por ponerlo en términos simples, la unidad del pueblo y la autoidentificación de los ciudadanos con una sola idea de nación, y también nos referimos a las reglas de juego. Sin embargo, brevemente me gustaría mencionar que, respecto a este concepto de nación, pues, los procesos políticos actuales que vive el continente, pues, nos han hecho ver que, bueno, y no solo el continente, sino podemos hablar a nivel mundial, que este concepto de nación o del Estado-nación como requisito fundamental para el desarrollo de un régimen democrático, pues, ha dejado de tener la validez que probablemente tenía antes, es decir, el peso, no solo simbólico, sino también real, que tenía, pues, el Estado-nación como la culminación del proceso de construcción política de un determinado país. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, de mi país, en el cual, pues, desde el año 2009, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, tenemos un Estado plurinacional, donde se reconoce la existencia de diferentes naciones y pueblos, y ya no solamente de una nación que tenga correspondencia con el Estado, sino de muchas naciones. Y en relación a los procesos de democratización y de desdemocratización, pues, lo que vimos es que, en términos generales, podemos decir que las democracias, pues, se constituyen y se degradan históricamente. Es decir, que la democracia es un proceso que está sujeto constantemente a distintas amenazas que pueden, pues, hacer que todo el proceso caiga en una etapa regresiva, como también que se acelere en un proceso franco de profundización. Y en relación a este punto en específico, lo que vimos es que el rol de la acción colectiva es fundamental, específicamente el rol de los actores colectivos y, ¿por qué no?, de los movimientos sociales. Lo que vimos es que, mientras mayor sea la capacidad de influencia y de control que ejerce la ciudadanía sobre el sistema político, pues, mucho más se habrá avanzado en el camino de la democratización. Mientras que, si este control, si esta capacidad de influencia de la ciudadanía sobre el sistema político, sobre las políticas públicas, sobre los líderes políticos es menor, pues, entonces, mayor es el riesgo o la posibilidad de caer en un proceso de desdemocratización. Y este es un punto muy importante porque, en relación a esto, es que en el foro de esta unidad, pues, muchos de ustedes compartieron una especie de crítica generalizada hacia el tipo de democracia que se vive en Honduras, pues, arguyendo que sería una democracia, por decirlo de algún modo, muy incipiente, o una democracia estrictamente electoral que, además, en sus objetivos, fracasa una y otra vez constantemente. Y esto, entre otros factores, se debería a, justamente, la escasa participación que existiría por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y también, en relación a este punto, muchos de ustedes se refirieron, y este es un tema que les hemos visto más adelante también, a la falta de acción colectiva. Es decir, a la falta de organizaciones de la sociedad civil que tengan la capacidad suficiente como para, no solo servir de mediadores entre el Estado y la sociedad, sino, como decía antes, para ejercer presión, ¿no es cierto?, para ejercer lo que se denomina el control social sobre el sistema político. Y, sin embargo, aquí es un punto que también me pareció muy interesante, muchos de ustedes mencionaron que, a pesar de que se pueden evidenciar estos déficits democráticos en Honduras, no estaríamos hablando, en ningún caso, de un Estado fallido. Sí, y en relación a esto existe mucha coincidencia, existe mucha coincidencia entre ustedes, sí parece darse el caso de una clase política una clase política que habría fracasado en la construcción, pues, de un mejor país, en la consolidación de un régimen democrático, pues, cada vez más incluyente, de un régimen democrático que, además, permite una mejor calidad de vida a las personas, etc. Es decir, existe mucha coincidencia, existió mucha coincidencia entre ustedes al afirmar que la clase política habría fracasado, pero que el Estado en sí mismo, pues, no presenta, digamos, los síntomas, pues, de un Estado fallido. Este no sería el caso de Honduras, aunque evidentemente temas como, pues, el avance, el avance tan preocupante del crimen organizado, pues, del narcotráfico, de la violencia, de la inseguridad ciudadana, si nos permiten, pues, de algún modo, preguntarnos hasta qué punto las instituciones del Estado hondureño, pues, pues, están funcionando y qué tan efectivas son en el cumplimiento, pues, de sus objetivos y de sus goles. Pero creo que es importante mencionar que al menos la percepción es que no podría, pues, decirse que existiera un Estado fallido. En la unidad 2, en la hoja de buta número 2, básicamente lo que vimos es, pues, cuál es el Estado actual de la democracia en la región. Y esto lo vimos en los siguientes puntos que voy a mencionar. El primero fue, se trató del giro a la izquierda que han experimentado muchos países de nuestra región, y, acompañado de este giro a la izquierda, el reforzamiento del decisionismo presidencial. O, por decirlo de algún modo, el nuevo gol protagónico que tiene la figura del presidente en muchos de estos países. Pero, ojo, que esto no es, digamos, un fenómeno que pueda ser atribuible exclusivamente a países que hayan dado este giro a la izquierda, sino que es un fenómeno que, por ejemplo, también lo vemos en países que no tienen este tipo de liderazgos, como, por ejemplo, Colombia, la Colombia de Álvaro Uribe, o la Colombia actual del presidente Santos. Son estos dos líderes, lo vemos claramente, pues, líderes muy carismáticos también, con un liderazgo muy fuerte, y, pues, con todo un aparato de poder que, por supuesto, ateniéndose a las reglas del juego democrático, se ha estructurado alrededor de la figura de ese presidente. Y, obviamente, lo mismo, quizás aún con más fuerza, se evidencia, pues, en Bolivia, alrededor de la figura de Evo Morales, en Ecuador, alrededor de la figura de Correa, en Venezuela, por supuesto, con Chávez, en Nicaragua, etcétera. Entonces, un primer punto fue el tema este del giro a la izquierda y el reforzamiento del decisionismo presidencial. Después, también vimos la emergencia de nuevos actores en la escena política latinoamericana. Por supuesto, estamos hablando principalmente de los movimientos sociales. Hay autores que dicen que este viene siendo el siglo de los movimientos sociales y que, en ese sentido, pues, América Latina se ha convertido en un laboratorio social fascinante, porque aquí se emprenden probablemente las luchas más interesantes y más vanguardistas en contra de las grandes fallas o los aspectos tan negativos de la globalización y del capitalismo global. Y, por supuesto, en relación a ese punto, los movimientos sociales pues tienen un rol proponderante. Así que ese es otro punto que vimos en esta hoja de ruta y también pues lo que hicimos es analizar cuáles son los desafíos pendientes para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la democracia en la región. Menciono brevemente, por ejemplo, se mencionó la necesidad de crear un círculo virtuoso entre renovación política e innovación económica, la necesidad imperiosa de imaginar un nuevo rol para el Estado y esto es algo que quizás cobre aún más importancia y énfasis en Honduras, fortalecer a los partidos políticos, fortalecer el poder legislativo y las distintas sustancias de deliberación pública, limitar el desarrollo de los poderes fácticos y legales, por supuesto este es un tema crucial para la actualidad de Honduras y democratizar el espacio público mediático. Por supuesto estos son puntos que básicamente han sido trabajados por el PND y específicamente por el proyecto PAPEP y que fueron discutidos por un grupo amplio de expertos y de intelectuales de la región y de líderes políticos de la región y que bueno, el resultado de esa discusión fue la publicación de un libro que lleva por título Una brújula para la democracia. En la unidad 3 lo que hicimos es adentrarnos en ya propiamente el análisis político prospectivo. Vimos pues distintas perspectivas y distintas ópticas que hay sobre la perspectiva política así también como distintas metodologías vimos por ejemplo la metodología del análisis morcológico vimos el tema del árbol de competencias y también nos interiorizamos en la metodología propia que ha desarrollado el proyecto PAPEP Aquí simplemente me gustaría resaltar tres puntos que me parecen muy importantes que es el tema de la neutralidad activa es decir siempre y cuando los distintos regímenes los distintos perdón sistemas políticos tengan como objetivo y como norte el fortalecimiento de la democracia pues el proyecto PAPEP no diferencia entre los distintos signos ideológicos que pueda tener el gobierno de cada país después después el segundo concepto importante en relación al proyecto PAPEP y a la metodología del proyecto PAPEP es el tema este de que la política importa es decir revalorizar la política y también el tema de los actores y la visión de los actores es decir la importancia fundamental que el PAPEP otorga a tanto la voz de la ciudadanía mediante trabajos sistemáticos de análisis de encuestas y de grupos focales así también como cuál es la voz de los liderazgos y esto es entre otras metodologías esto se obtiene mediante las rondas de consulta del PIB un aspecto que me gustaría resaltar es que en esta unidad 3 muchos de ustedes quiero decir en el foro de la unidad 3 muchos de ustedes resaltaron por ejemplo cómo o sea cómo fue posible que en Honduras no se hubieran tomado en cuenta pues los distintos análisis y estudios que fue haciendo el PAPEP sobre la situación política del país e incluso sobre los escenarios negativos que ya se avizoraban pues incluso el año 2008 y a inicios del año 2009 y bueno esto me parece muy importante porque si bien se valoriza pues en este caso la labor que llevó adelante el PAPEP de lo que se trata en el fondo es pues de criticar duramente digamos la poca tensión que los tomadores de decisión estarían prestando ya no al gentil ciudadano y a las necesidades básicas de la ciudadanía y a los reclamos que se le plantean al sistema político sino también a estos informes y a estos estudios y análisis que llevan adelante instituciones pues como Naciones Unidas pero no únicamente Naciones Unidas sino también por supuesto ONGs centros académicos y bueno todo tipo de organizaciones pues de la sociedad hondurena y perdón antes de que me olvide en relación a la unidad 2 perdón esto es algo que se me pasó en relación a la unidad 2 por supuesto me gustaría destacar la maravillosa experiencia que tuvimos con la organización de la cumbre virtual esa cumbre pues como todos ustedes recordarán realmente fue una experiencia muy linda personalmente fue la primera vez que yo realizo este tipo de actividad y creo que además fue una experiencia absolutamente enriquecedora y productiva porque en conjunto después de si no me equivoco fue casi dos semanas de un proceso de discusión y de retroalimentación entre todos ustedes pues se definieron algunos temas prioritarios que deberían estar en la agenda pública nacional de Honduras y me gustaría mencionarlos brevemente por supuesto uno de los temas que más fuerza ustedes fueron mencionando es el tema de la inseguridad ciudadana la violencia y su impacto en la gobernabilidad democrática por otro lado por supuesto el tema de la pobreza la desigualdad social y el desempleo también por supuesto estaba el tema de la seducción la impunidad y la fragilidad de las instituciones y también algunos de ustedes mencionaron temas más económicos que tienen que ver con la base productiva del país y que por supuesto son de mucha importancia en la unidad cuatro como ustedes recordarán lo que hicimos es adentrarnos a detalle en el análisis político prospectivo y en la metodología específica de construcción de escenarios prospectivos me parece importante en relación a este punto resaltar que al parecer hubo cierta dificultad en la comprensión de esta metodología y esto pues puede deberse a muchos factores y en general creo yo sin embargo que los distintos trabajos que ustedes es decir el proyecto transversal que ustedes todavía se encuentran desarrollando en términos generales es un proyecto que ha ido muy bien creo yo me imagino que Ana comparte esta opinión que yo tengo todos son trabajos que si bien no han digamos alcanzado un manejo super preciso de la metodología si son trabajos que reflejan una comprensión una comprensión muy buena de parte de ustedes pero creo yo lo más importante es que les ha permitido a ustedes aplicar esta metodología al análisis de una realidad específica que ustedes han escuchado al inicio del curso y esto me parece que es lo más importante para destacar entonces pues nada es decir si bien es cierto que no ha habido algunos problemas en la comprensión de la metodología lo que me parece sumamente valioso es que creo que todos ustedes han demostrado pues una capacidad de análisis y una capacidad de aplicación de esta metodología a la realidad específica de Honduras que realmente vale la pena destacar y que en lo personal me ha dejado sucesivamente satisfecho y contento y a la vez por supuesto que yo he también aprendido mucho junto a ustedes y en la última unidad en la unidad 5 que es la que acaba de terminar pues vimos el tema de la cultura política democrática de Honduras y cuáles serían sus rasgos principales por supuesto después de toda una primera introducción teórica en la cual pues el trabajo de Almond y Berba es pues como el fundamento de toda esta discusión sobre la cultura cívica sobre la cultura política democrática vimos que y esto es un tema que ustedes también han coincidido mucho en el foro de discusión que al parecer en Honduras prevalecería una cierta cultura política subordinada y no habría esta cultura política de participación activa o como lo menciona el PNUC una democracia de ciudadanos y de ciudadanas en la que el ciudadano no solamente está absolutamente desenterado e inmerso pues de la situación política que vive el país sino que además tiene la capacidad de influir directamente sobre esa situación política ya sea de manera directa mediante los distintos mecanismos que existen como por ejemplo el referéndum o la asamblea constituyente o algunos otros sino también mediante organizaciones de la sociedad civil que pues gozan pues de una fortaleza y de una representatividad muy buenas que les permite pues hacer este rol como les decía antes no solo de mediador sino también de actor en la vida política nacional y por supuesto esto también va emparejado de no solo el cumplimiento sino también de la ampliación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas entonces digamos como una nota relativamente negativa muchos de ustedes pues pues mencionaban que de cierto modo perciben que en Honduras prevalecería esta cierta cultura política de subordinación y coincidente con los temas que vimos en las primeras unidades muchos de ustedes mencionan que esto se debería entre otros factores a la falta pues justamente de una ciudadanía activa y a la falta de por ejemplo movimientos sociales organizaciones de la sociedad civil que tengan esta capacidad pues de influir sobre la vida política nacional y por supuesto también hay otros temas muy importantes como el tema de la participación política el nivel de participación política que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en Honduras el tema de haber con cuánta frecuencia se ha participado en por ejemplo protestas o movilizaciones sociales está también el tema que lo vimos según las encuestas que realiza la POP está por ejemplo el tema este de la confianza el tema de la confianza interpersonal está el tema de la percepción que se tiene sobre perdón el respaldo que que los ciudadanos y las ciudadanas hondureñas otorgan al sistema político y bueno y distintos otros temas que hacen a la cultura política democrática y que bueno ustedes los han discutido realmente de una manera excelente en el fondo con eso rápidamente porque la verdad creo que ya me he pasado del tiempo que me otorgaron me gustaría así comentar muy brevemente algunas debilidades y fortalezas en relación a estas distintas unidades temáticas en lo personal yo creo que el desarrollo del curso vuelvo a decirlo ha ido muy bien en general todos en la escuela estamos sumamente contentos y satisfechos y felices de cómo se ha desarrollado esta experiencia y cómo se ha desarrollado el curso pero sí es verdad como ustedes lo han mencionado también que seguramente por la agenda apretada que muchos de ustedes tienen por sus distintas actividades y obligaciones laborales lastimosamente el nivel de participación en el curso fue disminuyendo a medida que avanzaban las semanas en el foro de la unidad uno teníamos me parece que encima de 150 participaciones y ya en los últimos foros ese número fue bajando pues considerablemente y esto es un tema que sin duda alguna es absolutamente comprensible es absolutamente justificable y pues me imagino tiene que ver con pues como les decía con las dificultades que seguramente muchos de ustedes han tenido de poder compaginar sus distintas actividades y obligaciones con los tiempos y las exigencias del curso y en relación a este último punto me gustaría decir y esta es una percepción realmente personal que es posible que la manera como fue estructurado el curso haya cargado quizás un poco las actividades para ustedes y con esto lo que quiero decir es que quizás adelante en alguna otra oportunidad en algún otro curso lo que podría hacerse es distribuir un poquito mejor las actividades para que ustedes pues no no estén tan tan sobrecargados eso eso es en términos generales si me gustaría mencionar específicamente en relación a la metodología esta de construcción de escenarios prospectivos un aspecto que me parece fundamental si bien como yo les decía antes es evidente que no ha habido es decir perdón que ha habido algunas dificultades en la comprensión de esta metodología vuelvo a repetirles que creemos que su nivel de comprensión y de aplicación de la metodología ha sido realmente muy bueno y lo que quiero resaltar es que esta metodología es una metodología que está absolutamente abierta es decir la metodología de construcción de escenarios prospectivos incluso el análisis prospectivo en general es un es un método muy artesanal en el cual se combinan distintas herramientas distintos enfoques distintas miradas y disciplinas y que por lo tanto está abierto a una constante mejora a una constante evolución y en ese sentido pues yo les yo les yo les diría como recomendación pues que traten de estar atentos a las distintas publicaciones que periódicamente saque el proyecto PAPEP y específicamente aquellas que tienen que ver con pues con el método con la metodología de construcción de escenarios prospectivos yo voy a voy a coordinar esto con BILMER con la gente de la escuela me gustaría hacerles llegar a sus proveos electrónicos aunque me imagino que muchos de ustedes ya lo han leído pero me gustaría hacerles llegar el manual que tiene el PAPEP para la construcción de escenarios prospectivos pero por supuesto la hoja de ruta de la unidad número 4 que se basó casi exclusivamente en este documento pero de todos modos me gustaría que ustedes lo pudieran y que lo pudieran revisar eso es yo creo que aquí me quedo porque realmente me he pasado un poquito con el tiempo pero quisiera aprovechar estos últimos minutos para agradecerles muchísimo a todos ustedes por esta experiencia vuelvo a decirles que para mí ha sido realmente muy grato muy enriquecedor y súper productiva esta experiencia y bueno aunque no he tenido el gusto de conocerlos personalmente ha sido realmente un honor para mí compartir con ustedes durante estos meses y nada simplemente desearles todo el éxito del mundo en las distintas actividades que emprendan más adelante y pues nada esperar que en el futuro nos vamos a encontrar ya sea en este o en algún otro espacio un abrazo muy grande a todos muchas gracias también a toda la gente de la escuela y bueno yo me despido desde acá desde la ciudad de La Paz en Bolivia que tengan una muy buena tarde gracias gracias